El Ministerio de Trabajo realizó la primera convocatoria de este 2024 a la población de Morazán que desea elaborar en las empresas que están empleando y desea aplicar a los diferentes puestos que estas ofrecen. Estamos haciendo un esfuerzo para colocar a las personas que por cualquier razón no tienen un trabajo, entonces esta es una buena oportunidad porque tenemos muchas oportunidades puestos donde las personas pueden aplicar, ya sea que tengan o no tengan experiencia, hay diferentes perfiles que pueden. Las personas ahorita pues la jornada la hicimos a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía, pero depende de la cantidad de personas podemos extenderla más tiempo y también las personas que por cualquier razón no puedan acercarse este día a la oficina, lo pueden hacer pues en otro día y con gusto también les podemos atender. Asimismo, Nancy Aguirre, quien es gestora de empleos de Morazán, explicó el proceso que los aspirantes a los empleos deben de realizar al momento de ser seleccionados por las diferentes empresas. Si de hecho a las personas se les da seguimiento, si actualmente pues ellos no se pueden colocar en algún puesto de trabajo, pues se les llama y se les menciona las ofertas laborales que tenemos, como cada semana estamos obteniendo diferentes puestos vacantes, entonces se les llama y se les da seguimiento para ver hasta que se les coloque en el puesto de trabajo. Entonces les hacemos la invitación, porque a veces tenemos bastantes puestos vacantes, pero lo que no tenemos son personas que apliquen, entonces por eso les leemos el llamado para que nos puedan acompañar y que nos puedan dar sus datos para poderles colocar en algún puesto de trabajo. Por otra parte, Aguirre mencionó algunos de los perfiles que las empresas están buscando e hizo una invitación a quienes deseen aplicar a algunos puestos. Actualmente pues tenemos lo que es la apertura de un restaurante muy reconocido a nivel nacional, donde contamos con puestos vacantes de gerentes de sucursal, subgerentes, cocineros, meseros y también contamos con otros puestos de otras empresas que actualmente están entrevistando como lo es para el área de crédito, gestor de cobro, también tenemos para puestos de mantenimiento de computadoras, cocineros, meseros, que son aparte de la apertura de restaurantes y otros restaurantes que también requieren de los perfiles y también contamos con puestos vacantes para lo que es arquitectos. De hecho, dentro de dos meses se va a aperturar un proyecto muy grande donde nos están requiriendo personal para lo que es albañiles, auxiliar de albañiles. Entonces por eso hacemos la invitación, para que nos puedan visitar y tomar sus datos y poderles colocar en algún puesto de trabajo. Cabe mencionar que el Ministerio de Trabajo brinda asesoría a adolescentes que estudian y quieren trabajar a medio tiempo. Esta entidad les ayuda a tramitar un permiso y que tiene que cumplir algunas condiciones, entre ellas no dejar de estudiar. Con imágenes de Johnny Wilson García, este fue un informe de Enrique Hernández para Noticiero Telemas.